Estaba yo viendo la tele, lo he pasado más bien en mi vida, me temblaron las piernas, yo actuaba como en las películas del oeste, ¿qué hago, qué hago? Había, entraron, vinieron ladrones que habían robado una casa y saltaron persiguiendo por la policía, saltaron a mi jardín y estaban en mi jardín y entonces, ¡hasta la policía! Tiro y todo. Entonces yo escucho, ¡ay, tiro, tiro! ¿Y qué hago? Porque yo veía las películas del oeste que el tiro atravesaba la ventana y mataba al que estaba adentro viendo la película del sábado noche.